31 de octubre. Muy buenos días, queridísimos hermanos. Que Dios nos dé su gracia y su fuerza para avanzar en el camino de nuestra vocación. Que el Señor abra nuestros labios y proclamemos sus alabanzas. Señor Dios creador de todas las cosas que ordenaste al ser humano cumplir con los deberes del trabajo. Concédenos que las labores que ahora iniciamos contribuyan al mejoramiento de esta vida y sirvan por tu bondad a la extensión del reino de Cristo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Busquen su fortaleza en el Señor y en su invencible poder. Qué manera de instruirnos y motivarnos. Pablito. Carta a los Efesios capítulo 6. Y nos manda a que nos armemos con las armas de Dios. Antes de ver en qué consiste esa vestimenta de soldado, vamos a probar un sorbito de café. Si el diablo anda por allí rondando son fuerzas espirituales que luchan contra el bien que hay en nosotros. Espíritus que gobiernan ese mundo de las tinieblas, dice Pablo. Pero con Dios podemos ser victoriosos. Pero hay que tener su armadura. A ver, descríbenos. Pablo, a ver si hay dinero para comprarla, que su cinturón sea la verdad, su coraza, la justicia, su calzado, la prontitud para anunciar el evangelio de la paz, que el escudo sea la fe, para poder protegernos de las flechas incendiarias. Sí, son encendidas para hacernos daño. Pónganse el casco de la salvación. ¿Y cuál es la espada, Pablo? El Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué hermoso, qué buena armadura. Yo voy a ir, yo voy a meterme en esa, en ese servicio militar. Y con la ayuda del Espíritu Santo, oren y supliquen continuamente, sí. A Cristo, para que podamos seguir adelante y avanzar en ese ministerio de anunciar el evangelio de Cristo. Pablito, me siento en casa con lo que dices. No es nada fácil, pero estoy dispuesto a luchar. Jesucristo me dejó inquieto. Canto con el Padre Ceciño. Y pensaba haber cumplido mi deber. Muchas veces yo pensaba equivocado, contentarme con la letra de la ley. Más después que mi Señor pasó. Nunca más mi pensamiento descansó. Jesucristo me dejó inquieto. Su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Jesús. Yo creí estar seguro y realizado. Y dejaba descansar mi corazón. Y siguiendo por la vida equivocado, cosechaba en mi vida una ilusión. Más después que mi Señor pasó, mi ilusión y mi engaño se acabó. Jesucristo me dejó inquieto. Su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Sigo a veces intranquilo por la vida. Sin respuestas al que viene a preguntar. Mucha gente aún se encuentra adormecida. Y sin ganas de saber ni de llegar. Más yo sé que él volverá a pasar. Y el descanso y mi inquietud él va a cambiar. Jesucristo me dejó inquieto. Su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. bendito es el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Sí, porque hoy hablamos del rey. Porque definitivamente que otro rey de este mundo, Herodes, quería matarlo. Jesús. Pero no es cuando a ellos les da la gana. Así Jesús dice, no, vayan a decirle a ese zorro. Oye, Jesús, qué bien, qué, 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 qué curioso, ¿no? Que le dices zorro. Te diste ese gusto. Pero bueno, tú tenías que cumplir porque es que tienes que terminar tu obra. Tú y yo tenemos que terminar esa obra de Dios. Jesús. No será ni mañana ni pasado mañana. Es cuando lo tiene dispuesto el Padre Celestial. Mientras tanto, dice Jesús, tengo que seguir mi camino. Me voy a detener aquí un momentito, Jesús, en tu camino. Porque esta frase me ha llegado. Tengo que seguir mi camino. No sé qué será mañana, pasado, la otra semana, el otro año. No sé cuánto Dios me dará de vida. Pero mi concentración ha de ser el camino. Ayer en el cafecito extra fuerte, miércolito, hablé de los que están al borde del camino. Es que hay gente que no tiene camino. Que están fuera y desplazados del camino. No tienen cómo andar, no tienen horizonte, no tienen meta, no tienen un destino al que llegar. Conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén, dice... No conviene, perdón. No conviene que un profeta muera de Jerusalén. Es decir, tiene que hacer de acuerdo a los planes de Dios y no a lo que Herodes está pensando. Ese zorro, dice Jesús. Y aquí viene Jesús con una... No sé cómo llamarle a lamentación. Será? Jerusalén, Jerusalén. Que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. Te da dolor todo eso. También como con Cafarnaún. Bethsaida y qué sé yo, cuántos otros pueblos que él visitó. E hizo milagros. Y hay una expresión aquí como muy maternal. Cuántas veces he querido reunir a tus hijos. Como la gallina reúne a sus pollitos, va a los bajo las alas, pero tú no has querido. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos cuida, nos protege como padre y como madre también. Pero linda enseñanza la de este día. No hay que tenerle miedo a ninguna amenaza. Hay que seguir el camino. No le pongamos atención a los rumores, a las críticas, a lo que nos tengan que decir. Ya sea cierto o sea falso de nosotros. Lo importante es no abandonar el camino. Siendo un joven de paz, escuché la palabra de Dios. En mi vida jamás oculté que yo tengo una fe. Yo respeto al ateo y le brindo a la vez mi amistad. Porque creo que todos buscamos la misma verdad. Es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabe amar. Es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabe amar. En un mundo que brega matar a su Dios y a su fin. Que creyendo en el fondo pretende fingir no creer. Yo me pongo a gritar que es preciso volver a la cruz. Y es por eso que afirmo que un día Jesús volverá. En un mundo que avanza sediento de alguna ilusión. Mientras muchos levantan violencia y destruyen la paz. Yo les grito con todas las fuerzas de que soy capaz. Es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabe amar. Es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabe amar. Padre, que tu Espíritu Santo nos indique con toda claridad cómo enfrentar la adversidad. Como Jesús la enfrentó, el conflicto, la persecución de quienes rechazan la buena noticia, de la liberación. Que seamos fuertes en nuestra decisión de ir con Jesús hasta el final. En la defensa de la vida, de la fe, de la justicia, de la paz, de la fraternidad. Tengo sed de esos bienes. Anhelo solamente poder acercarme con mis limitaciones y miserias. Acercarme a este ideal que Jesús se nos mostró. Y nos envió a predicar y a propagar por el mundo entero. A ti te deseo toda la paz. La paz que viene solamente de Dios. Y la salud física y espiritual. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios. Amén. 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 Amén.